Estamos con un acto inspectivo que se realizó en el día de la fecha por una denuncia que hubo de un trabajador, una denuncia anónima la hicimos con gente del sindicato de Huatre, de Cervantes, el señor González participó el Ministerio de Trabajo de Nación y la provincia específicamente trabajaron los inspectores de seguridad e higiene y laborales de la Secretaría de Trabajo Hay situaciones que digamos que son graves como la situación que detectamos en esta chacra con trabajadores en condiciones digamos inhumanas se podría decir viviendas en muy mala situación y bueno, trabajadores que no cobran sus haberes ¿Cómo se viene el tema con la cosecha que ya no falta tanto? Bueno, viene sabido que todos los años se realizan inspecciones de cosecha con la Secretaría y el Ministerio de Trabajo pero siempre hay situaciones digamos de aprovechamiento de parte de la patronal con trabajadores que vienen de otras provincias y esas situaciones, bueno, tratamos de, el gremio y la Secretaría tratamos de darle una solución a los trabajadores Se constató tres grupos de trabajadores en unidades habitacionales que no estaban en condiciones mínimas de habitabilidad con riesgo de desmoronamiento y electrocutación y sin agua potable, sin calefacción se ubicó a los titulares de la firma la empresa a través de su abogado logramos a través de las gestiones que se hicieron en el término de la tarde lograr que, lo que corresponde en este caso estamos terminando hoy con la actividad pero se va a trasladar a las familias a una vivienda de Cervantes que se ha conseguido un alquiler trajeron el contrato de alquiler por seis meses en ese caso es un trabajador con una señora embarazada con su pareja con su pareja